La noche quiso darme una sorpresa y al despertarme el mundo apareció transfigurado, nieve, recubiertos de blancura y silencio, los montes, los caminos, las ramas despojadas del nogal y los contenedores de basura, todo era diferente, nuevo, como si otra vez fuese a comenzar la vida. Pero de todo ello, lo que me conmovió por más adentro fueron, quizá porque de un modo misterioso me hablaban de mí mismo, de mis versos, no sé, de mi presencia en el tiempo, las leves huellas de los gorriones en la acera. Es imposible llegar a ser poeta sin haber leído. Esto a lo mejor en la Edad Media era posible, ahora mismo no se puede porque vivimos en un mundo que está saturado de textos, ¿no? Se me ocurre la idea y me cuesta muy poco, luego retoco mucho, paso muy rumiante, ¿no? Vuelvo una vez y otra y cambio una coma, una mayúscula, poner armonía con H o sin H para mí es importantísimo. Escribir poesía para mí es divertidísimo. Yo me lo paso en grande, en el proceso de escribir. Luego ya, ser autocrítico y pulir las cosas y tal, vamos, es una felicidad, ¿no? Todos los poetas contemporáneos tenemos que ser de alguna manera teóricos de la propia poesía. Esto a lo mejor en la Edad Media no era necesario, pero ahora sí, todos tenemos unas ideas sobre cómo debe ser la poesía y lo que queremos hacer. Puesto que no hay más remedio que recibir influencias porque están a nuestro alrededor, pues hay que seleccionarlas buenas y escogerlas buenas. Toda poesía es autobiográfica porque no se puede escribir de lo que no se sabe, ¿no? Tenemos que manejarnos con los materiales que nos proporciona la experiencia, ¿no? Es decir, yo no me puedo disfrazar de flautista griego si no sé cómo van vestidos los flautistas griegos y qué hacen, ¿no? Al principio, pues claro, uno escribe de la forma como más espontánea, más silvestre, ¿no? Y luego, pues ya uno sabe cómo manejar el idioma y estas cosas. Yo a la gente joven le digo siempre, no hay que precipitarse a publicar. Escribe mucho, tal, hace ejercicios y luego rompelo. Si te precipitas a publicar cosas que no están suficientemente cuajadas, a los seis meses lo lamentarás y te arrepentirás. Pero no esperes a tener los sonetos de Petrarca para publicar algo porque si no has publicado antes cosas regulares, nunca escribirás los sonetos de Petrarca. Primero tendrás que escribir aproximaciones y tanteos y tal, o sea que hace falta también esa especie de abono, ¿no? Ir quemando etapas, ir absorbiendo cosas sin prisa por publicarlas, pero adquiriendo el dominio del oficio. Tenemos que situarnos donde han acabado nuestros antecesores para nosotros avanzar un poco más.